¿Pero quiénes pueden portar y quiénes no pueden portar el arma? Por ejemplo, las personas que no podrían portar armas son menores de 25 años, que obviamente tengan algún problema psicológico, que ya hayan estado involucrados en casos de violencia doméstica y que no puedan utilizar el arma, que no hayan pasado la certificación de uso del arma. Y esa certificación, si no estoy mal, te lo va a dar el Ministerio de Defensa. ¿Y cómo el Ministerio de Defensa va a hacer eso? Todavía no lo dicen. Uno de los rumores es que ciertas compañías o lugares privados van a poder dar ese tipo de certificación. En general, lo que esto va a promulgar es que la seguridad sea privatizada. ¿Por qué? Porque la seguridad privada a nivel nacional tiene 80.000 personas, es decir, 80.000 miembros que muy fácilmente podrían ayudar a Policía Nacional a combatir al narcotráfico en el Ecuador. Y esto tiende a ser peligroso. Lidiar con bandas narcotraficantes o con personas involucradas en el crimen organizado transnacional no es una cuestión de ni siquiera integridad. Y van a decir, ¿por qué? Porque todos tenemos un precio cuando lidiamos con estas bandas. Son bandas extremadamente violentas, bandas extremadamente organizadas, que no solamente ofertan dinero para facilitar sus mercados, sino que si hay personas que no quieren dinero, eventualmente te van a decir, yo conozco dónde está tu esposa, tu hijo, tus hijos o tus padres. Son bandas extremadamente violentas,